Bienvenidos a Zacatecas, una increíble ciudad colonial completamente tapizada de cantera rosa que refleja la riqueza que históricamente ha generado desde la época colonial hasta el día de hoy, por lo que se le considera uno de los epicentros de la minería mexicana. Esta es una de las ciudades más limpias y más cuidadas en todo México. Totalmente adaptada a la vida moderna, hoy es un importante destino turístico del centro norte de México. Ven a descubrir con nosotros las joyas imperdibles de Zacatecas, déjanos mostrarte la magia que envuelve a esta ciudad que se recorre fácilmente a pie. Te contaremos los costos para visitar las principales atracciones turísticas y puedas planear una visita en Zacatecas. Esto es Me voy de viajique. Como en cualquier ciudad colonial mexicana, si algo destaca y da fiel testimonio de su prosperidad, sin duda son sus iglesias. Aquí no es la excepción. Si bien hay iglesias de todos los tamaños, la de Santo Domingo es la segunda más grande solo por detrás de la catedral. Este templo fue terminado en el siglo XIX por los jesuitas. Tiene un clásico estilo barroco y su interior está decorado con enormes retablos de madera estofada cubiertos en oro. Si eres amante del arte sacro o un simple admirador de la belleza arquitectónica eclesiástica, no te puedes perder la iglesia de Santo Domingo. Otro edificio que resalta notablemente es el Congreso de Zacatecas. Con un estilo barroco y neoclásico, es una reconstrucción de un antiguo palacio colonial, sede del departamento de Hacienda Virreinal. Durante la toma de Zacatecas en 1914, en plena Revolución Mexicana, era usado como almacén de pólvora y tristemente fue destruido por una explosión. A un costado se ubica el imponente ex convento de San Agustín. Este recinto estuvo abandonado durante casi 50 años, tiempo en el que se convirtió en vecindad y estacionamiento. Restaurado en 1968, hoy es un museo y espacio cultural. La Alameda García de la Cadena, o simplemente conocida como la Alameda, es un pulmón verde en medio de la ciudad de Zacatecas. Para principios de 1800, este era el límite de la ciudad y como ya era costumbre, este se marcaba con una Alameda. Como dato curioso, el nombre proviene de los árboles que solían adornar a estos parques, hablamos de los álamos. Este en particular, está grabado en el imaginativo romántico de los Zacatecanos. Al ser un lugar tan tranquilo y bello, es concurrido por parejas jóvenes en busca de un momento especial. Travelovers, pues este es uno de los parques más bonitos que van a encontrar en la ciudad de Zacatecas. Está justamente en el centro, no hay pierde, por supuesto que van a pasar por aquí. Es simplemente un parque lineal, pero ya saben, un remanso de paz en medio de una ciudad, que de por sí es muy tranquila, pero un lugar así de bonito, de verde, se agradece mucho. Este parque lineal es sede de la Feria del Libro y demás eventos culturales de la hermosa ciudad de Zacatecas. Uno de los atractivos imperdibles en Zacatecas es sin duda el Museo Francisco Goitia, una joya francesada. No importa qué tan fan seas del arte y los museos, este es uno de esos que por su pura belleza arquitectónica vale la pena visitar. Es innegable la belleza de los jardines y la paz y la alegría que produce caminar por aquí. La historia de los museos en Zacatecas es relativamente reciente y este presume ser uno de los primeros en todo el estado, siendo de igual manera uno de los más importantes de arte contemporáneo en todo México. Nos encontramos aquí en el Museo Francisco Goitia en la ciudad de Zacatecas. Este museo fungió como casa del gobernador de 1948 a 1962. Posteriormente fue hecho museo y hay obras de importantes Zacatecanos plásticos, por ejemplo, Francisco Goitia, Rafael Coronel, Pedro Coronel, Julio Ruelas. Entonces, supongo que el museo por dentro debe estar lleno de obras fabulosas. La casa en sí misma es un tesoro, los jardines son preciosos y la verdad ya muero de ganas de entrar y conocer este lugar que se ve padrísimo. Aquí encontrarás las obras más importantes de Francisco Goitia como son los ahorcados y sus autorretratos. Dos pisos llenos de litografías, pinturas y algunos trabajos plásticos que hacen que valga la pena tomarse un momento para visitar este museo. El museo abre en un horario de 11 a 5 todos los días, excepto los lunes. Es importante saber que de lunes a miércoles los museos de Zacatecas se alternan para cerrar, de forma que si vienes en lunes te toque un museo cerrado pero no todos. De esta forma, de jueves a domingo todos sus museos están abiertos. La iglesia de Nuestra Señora de Fátima está ubicada justo atrás del Museo Goitia. Dada su arquitectura gótica y a la altura de su campanario, no hay forma de que pase por alto. El templo destaca increíblemente por su arquitectura gótica y contrario a lo que uno pensaría, es una de las iglesias más jóvenes de su tipo en todo el mundo. Apenas fue terminada en el año 2000, sin embargo, la primera piedra fue colocada en 1950. La cantera cobra protagonismo en este templo al igual que en el resto de la ciudad, forrando cada una de sus paredes y su increíble campanario de casi 60 metros de altura. El color de la cantera cambia durante el día según el sol incide sobre la piedra, pasando por tonos rosados, naranjas y marrones. En definitiva, todo un espectáculo. La obra fue financiada principalmente con aportaciones de todos los fieles católicos zacatecanos. En su interior destacan los hermosos vitrales con pasajes bíblicos, con todos sus arcos apuntalados, respetando así el estilo gótico. Nos atrevemos a suponer que esta es la iglesia favorita para celebrar bodas entre los zacatecanos. Tiene el tamaño perfecto para una ceremonia mediana, sin que se sienta un lugar exageradamente grande y sin sacrificar belleza y solemnidad. Personalmente, nos encanta la idea de que en la actualidad aún se pueda seguir construyendo joyas arquitectónicas en estilos antiguos, que siguen maravillando y aportando belleza a las ciudades donde se construyen. Muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima y frente al Museo Francisco Goitia está un pequeño parque llamado Sierra de Alica, en donde encontrarás el monumento al general González Ortega, un político y militar zacatecano que defendió a la ciudad de Puebla de la invasión de la Francia napoleónica en tiempos del presidente Benito Juárez. En este punto termina el hermoso acueducto apodado El Cubo, nombre que recibe gracias a la mina de la cual salía el agua que transportaba y distribuía en todo este sector de la ciudad. Su construcción data de 1789 y dejó de transportar agua en 1929. Junto al acueducto se localiza el lujoso Hotel Quintarreal, construido sobre las ruinas de una antigua plaza de toros, el cual visitaremos para comer más adelante. Zacatecas es una ciudad que se distingue por su calidad de vida. Está situada en uno de los corredores industriales más importantes de México y siendo un estado minero, evidentemente la capital acapara gran parte de la atención. Durante la época colonial se le llegó a conocer como la ciudad de los aristócratas de la plata. No olvidemos que México ocupa el primer lugar en producción de este metal y es precisamente Zacatecas el mayor productor del país con el 42% de la producción total. Un parque que llamó nuestra atención de forma muy especial fue el llamado Jardín Independencia, una pequeña plaza adornada con una columna y un ángel que ha roto sus cadenas, el cual fue creado para conmemorar el primer centenario de la independencia mexicana. Esta figura de mármol fue mandada a hacer a Italia, pero tristemente llegó un año posterior a las fiestas del centenario, cuando la revolución mexicana ya había comenzado y el país estaba de cabeza nuevamente. Justo enfrente se localiza la Casa de Cultura, es uno de esos edificios como en toda ciudad colonial en el que ha sucedido de todo. Alguna vez fue una fábrica de cigarros, también fue un mercado, una escuela normalista y hoy en día es parte de las oficinas de la presidencia municipal. Lo mejor que puedes hacer en el centro de Zacatecas es simplemente perderte, caminar por donde tu curiosidad te lleve sin duda será gratificante, no importa el camino que sigas, siempre encontrarás alguna plaza animada o algún callejón simpático. Las calles son visiblemente limpias y miren que nosotros vivimos en Querétaro, otra ciudad muy cuidada. Aquí los grafitis, las casas ruinosas, la basura en el piso o gente haciendo destrozos, es algo que no encontrarán, la sensación de seguridad al menos como turista es palpable. En nuestro camino hacia la catedral sobre la avenida Hidalgo encontramos el precioso mercado González Ortega, un edificio de época porfirista con un inconfundible estilo Art Nouveau, una corriente arquitectónica parisina muy de moda en aquella época, que combinaba el hierro y la cantera, sin duda otra joya arquitectónica de Zacatecas. El mercado tiene hoy más de 100 años de historia, fue inaugurado en 1889, originalmente con tres pisos y posteriormente reconstruido en 1892, tras un incendio que acabó casi por completo con el edificio, el cual ha sido testigo del progreso de la ciudad. Actualmente tiene una serie de galerías de souvenirs típicos de la ciudad, pero con un estilo muy curioso, de una reorganización de 1982, que contrasta mucho con el estilo original del edificio. Uno de los edificios más icónicos de esta ciudad es la catedral, y sin duda la mejor hora para apreciarle en todo su esplendor es la famosa hora dorada, es decir justo antes de la puesta de sol. Es en ese momento que los tonos de la cantera rosada parecieran cambiar de color según cambia la posición del sol, siendo un verdadero espectáculo observar la imponente y superdecorada fachada que data de 1863. Ciertamente su interior es más sencillo, pero no por eso menos encantador. Tiene una impecable iluminación que resalta cada rincón de la catedral, dejando anonadado por su imponente espacio, sin importar qué religión profeces no puedes venir a Zacatecas sin entrar a este valioso recinto católico. ¡Suscríbete al canal! Temprano al otro día decidimos comenzar con el recorrido en la famosa Mina El Edén. Las visitas comienzan a las 10 de la mañana. El costo del recorrido es de 100 pesos por persona. Travelers, pues ya estamos en la Mina El Edén. Este es uno de los atractivos más interesantes que van a encontrar aquí en Zacatecas. Definitivamente es un imperdible. Antes de entrar les van a dar un casco de seguridad y vamos a abordar este trencito que está aquí atrás. Así es que vamos a ingresar. El recorrido comienza acompañado de un guía a bordo de este tren que te ahorrara una caminata de casi un kilómetro por un túnel que mide apenas 1,60 de altura. Este túnel originalmente era usado con un tren muy parecido con el que se transportaban las rocas trituradas al exterior de la mina para seguir el proceso de separación de los metales. Llamada originalmente la mina de San Eligio, fue fundada en 1588, cambiando muchas veces de propietario a lo largo de 400 años de operación. Se imaginarán que hace 400 años las condiciones de trabajo eran todo menos dignas. Muchas veces se trabajaba aquí como esclavo y si eras libre no había mucha diferencia, pues en la zona el único empleo que conseguías con seguridad era el de minero. Pues esta mina del Edén la verdad es que está súper bien acondicionada, está bien iluminada, tiene representación de los diferentes periodos en los que esta mina estuvo activa, tiene mucha, mucha historia, los guías te dan una súper explicación. La verdad es que es un lugar que no deben de perderse aquí, en esta ciudad hermosa de Zacatecas. El promedio de antigüedad de un minero no pasaba a los 4 años, lo más probable es que murieras en un accidente ya sea en un derrumbe o en una caída múltiple en las escaleras cargando 100 kilos de piedras en la espalda. Si lograbas sobrevivir o evitar algún accidente, normalmente a los 4 años desarrollabas algún problema respiratorio debido a la constante respiración de gases tóxicos. Se calcula que más de 17.000 personas perdieron la vida en accidentes dentro de la mina. La mina dejó de operar en 1960 debido a su cercanía con la ciudad y sus inundaciones constantes, adaptándose como un atractivo turístico en 1975 y recientemente remodelado para mejorar la experiencia y garantizar la seguridad al interior. La velografía terminamos de hacer el recorrido aquí en la mina, pero antes de irse tienen que pasar a ver esta colección de fósiles y minerales que no solamente son de aquí de la mina sino de alrededores e incluso de otros países. Sin duda la colección de fósiles de todos los tamaños no te dejarán indiferente y algunas formaciones de minerales raros llamarán tu atención por sus peculiares formas. Travelovers, pues ya estamos en el Museo Rafael Coronel. Como pueden darse cuenta la fachada está impecable y está espectacular, el lugar promete mucho. Es un lugar espectacular para venirse a tomar fotografías. Este lugar fue convento de más o menos 1600 hasta 1857, donde con las leyes de reforma a los franciscanos los hacen que se retiren y abandonen el lugar. El pueblo mismo tomó el convento, lo hizo vecindad y fue más o menos hasta 1980 donde se recupera como museo. Sin duda el Museo Rafael Coronel te dejará boquiabierto con el misterio y el aura que envuelve este sitio. Originalmente el edificio albergaba un convento franciscano que comenzó a construirse a finales de 1500 y que fue terminado cerca del año 1700. En la época colonial, aquí se planeaban y comenzaban las expediciones a los territorios del norte de México e incluso a los que ocupan hoy el sur de Estados Unidos. Gracias a esto se le conoció a Zacatecas como la civilizadora del norte. El convento hoy en ruinas da testimonio de un pasado casi monumental. Siendo el primer convento de Zacatecas, tristemente fue abandonado en 1857 tras las leyes de reforma, donde el estado pasaba a ser dueño de todos los bienes de la ultrapoderosa iglesia católica. Al caer en abandono, numerosas personas saquearon el inmueble, intentando reciclar las piedras de sus edificios para otras construcciones. Por otro lado, el lugar se convirtió en una vecindad, llegando a ser habitado por más de 40 familias diferentes al mismo tiempo. Finalmente en 1980 es rescatado del abandono y restaurado como museo. Hoy exhibe la colección de máscaras más grande del mundo, con más de 11.000 piezas, aunque solo se exhiben poco menos de 3.000 de ellas, todas donadas por la familia Coronel. De igual manera, encontrarás una colección de títeres de una famosa compañía de entretenimiento de la época del porfiriato, llamada Rosette Aranda. Sin duda, uno de los símbolos más importantes de Zacatecas es el teleférico, que te lleva al Cerro de la Bufa, otro importante punto turístico e histórico de la ciudad. Las panorámicas que ofrece de la ciudad y ese coqueteo que hace con las azoteas de las casas resulta irresistible para cualquier visitante. Si bien se hace referencia al teleférico de Zacatecas como el primero de México, lo cierto es que el primero se ubicó en Monterrey, en el Cerro de la Silla, pero con un trágico final dejó de existir antes de que el teleférico de Zacatecas viera la luz del día. Lo cierto es que fue construido con tecnología suiza y puesto en marcha en 1979, recorriendo 650 metros en poco menos de 5 minutos a 85 metros de altura sobre la ciudad. En 2016 recibió una renovación completa que prácticamente rehizo todo el sistema, cambiando las góndolas, el cableado e incluso las estaciones, esta vez con tecnología francesa. Ya estando en el famoso Cerro de la Bufa encontrarás la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, con un bello portal que flanquea los laterales de la iglesia. Aquí tiene lugar una significativa peregrinación en las fiestas patronales de septiembre. El Cerro de la Bufa tiene varias puntas, una ocupada por una estación meteorológica que ayuda a observar y predecir el clima. Llama la atención por su peculiar arquitectura y su diminuto tamaño. Desde aquí las vistas de Zacatecas son inmejorables. El Cerro de la Bufa es un símbolo de la ciudad, no solo por su imponente ubicación. Aquí tuvo lugar una importante batalla durante la toma de Zacatecas para defender la ciudad durante la Revolución Mexicana. Travelovers, pues este es el Hotel Quintarreal, es uno de los más emblemáticos en Zacatecas y lo emocionante de este lugar es que está construido sobre una plaza de toros. Así es que acompañemos a conocerlo. El Hotel Quintarreal resulta ser el más original y con más personalidad de Zacatecas. Como les comenté hace un momento, lo más llamativo es que está construido sobre una antigua plaza de toros, la Plaza San Pedro, la cual data de 1866 y convertida en hotel en 1989. La idea fue tan original y bien conectada con el estilo barroco que incluso ha ganado un premio de arquitectura internacional. De igual forma, se ha llegado a catalogar como el hotel más bello de México. Es famoso entre los recién casados, pues el patio central se alquila para bodas, sin duda un lugar muy original y diferente a los salones tradicionales. Los precios para una noche aquí comienzan en 2.500 pesos. Si no quieres hospedarte, una forma más simple de entrar es viniendo al bar o al restaurante, justo como lo hicimos nosotros sin necesidad de hacer una reservación. La ciudad de Zacatecas se encuentra apegada a la ciudad de Guadalupe. Ambas crean un núcleo urbano de casi 800.000 personas. Curiosamente vive más gente en Guadalupe que en Zacatecas y algo aún más curioso es que técnicamente es una ciudad, pero en 2015 fue nombrado Pueblo Mágico. El centro histórico tiene un parque muy coqueto, lleno de cafecitos, tiendas y algunos restaurantes y lo más interesante es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y sobre todo su museo llamado Ex Colegio Apostólico de Propaganda FIDE con una de las más importantes colecciones de arte virreinal de todo México. Tomen en cuenta que el museo cierra a las 5 pm para que no les pase lo que a nosotros. Amamos México y queremos compartirlo a nuestra manera. Esperamos que tomes esa maleta y tú también digas me voy de viajique. Travelovers, llegamos al final de este video. Nos encantaría saber qué otros lugares quieren que les mostremos. ¿Acaso alguien ve este video desde Zacatecas? Déjenos saber qué piensan escribiendo un comentario. Siempre los leemos con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!